No tiene escapatoria, fracasó la maniobra de Patricia Benavides. ¿Qué ha sucedido? Bueno, resulta que el Poder Judicial ha vuelto a rechazar un amparo de Patricia Benavides contra la suspensión en el cargo de Fiscal Suprema y Fiscal de la Nación dispuesta por la Junta Nacional de Justicia. Es decir, Patricia Benavides va a seguir suspendida provisionalmente como lo determinó la Junta Nacional de Justicia. Fracasó esta maniobra de Patricia Benavides para dejar sin efecto la suspensión y, por cierto, también quería comentar esta nueva maniobra de Patricia Benavides frente al proceso que le abrió la Junta Nacional de Justicia. Bueno, resulta de que su abogado, Jorge del Castillo, pide los testimonios de los congresistas para avalar a su patrocinada. ¿Qué testimonios quiere el abogado de Patricia Benavides que sean escuchados en el proceso que le abrió la Junta Nacional de Justicia? Bueno, quiere que la Junta Nacional de Justicia cite a Gáiz Echadís, a Patricia Cherinos, a Marta Moyano, es decir, congresistas de la derecha que abiertamente están con Patricia Benavides y que directamente ha conspirado con ella, sobre todo el caso de Patricia Cherinos, que ha sido uña y mugre de la exfiscal de la Nación en la conspiración contra Zoraida Avalos y en el intento de tumbarse a la Junta Nacional de Justicia. Ese es para que vean el descaro de Jorge del Castillo, que es el abogado de Patricia Benavides. Por cierto, ayer también se comentó acerca de este proyecto de Gáiz Echadís que busca crear una Escuela Nacional de la Magistratura para que reemplace a la Junta Nacional de Justicia. Es decir, otra maniobra de uno de los congresistas de la derecha para tumbarse a la Junta Nacional de Justicia. Y este tipo de gente es la que Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides, quieren que sea citado por la Junta Nacional de Justicia. Realmente es increíble cómo, a pesar de la suspensión provisional a Patricia Benavides, el Congreso sigue empeñado en su fan no solamente defender a Patricia Benavides, sino de tumbarse a la Junta Nacional de Justicia. Ese es para que vean el descaro de estos corruptos del Congreso de la República. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Nos vemos.